¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal que estamos de vuelta en Modern Warfare 2 Como bien sabéis, me he venido unos días a pasar aquí en casa del Tito Soki Y bueno, pues he aprovechado con la nueva actualización para, bueno, robarle 15-20 minutillos en el setup Para poder grabar lo nuevo, el nuevo contenido que hay, que en el multijugador es bastante pobre Ya visteis ayer que subí vídeo desbloqueando en su cuenta el camuflaje oro de la nueva escopeta Y el camuflaje, bueno, plateado del evento, que lo tenemos por aquí el evento Que bueno, esto ya lo desbloquearé tranquilamente cuando llegue a casa No he querido tocarle absolutamente nada, ni del overlay, ni de nada, estoy con todo lo de Soki Y a ver, el pase de batalla para desbloquear la escopeta, que supongo que ya lo sabéis vosotros Tenemos aquí el desafío nuevo, que esto es hacerte disparando desde la cadera, apuntando con brillada de escopeta Tiro la cabeza, bueno, esto ya lo iré sacando tranquilamente Lo que vamos a hacer va a ser comprar en la tienda, estoy en mi cuenta de Play, vale Como bien podéis aquí comprobar, a ver, como puedo hacer para que me creáis Aquí, si le doy a partida rápida, aquí podéis ver como estoy en mi cuenta de Play Para evidentemente pues ir avanzando un poquillo el grindeo Vamos a comprar la skin de The Boys, de Starlight Que esta skin, sinceramente, me flipa Van a ir sacando los lotes poco a poco, pero he dicho Oye, esta yo creo que puede ser interesante para equipársela Que yo creo que Starlight, si no lo habéis visto, ya lo he dicho Si no lo habéis visto The Boys, miren The Boys, mis niños Yo me flipa lo bien que se ve la cámara del Soki, eh Equipamos en todo Equipamos a Starlight Y esto lleva una ISO GEMBLO y una ISO 45 Bueno, vamos a jugar De hecho es que no voy a ir ni a jugar con esto, voy a jugar con la escopeta Para ir desbloqueando cosillas Tengo aquí esta skin que había comprado recientemente del Ghost Así que le voy a poner el Orion Y voy a ir sacando, ni le voy a tocar nada Lo voy a dejar así tranquilamente Y vamos a ir sacando desafíos del evento Porque menos mal que tenemos cargamento 24-7 No sé si lo habéis visto en la actualización de ayer Pero ha habido dos problemas bastante tochos Lo primero es que ahora mismo el juego va tremendamente petado en PC No se puede jugar La gente que juega en PC y que tenga Intel Le va el ordenador terriblemente mal O sea, el juego va literalmente a dos FPS Y lo segundo es que en las ranques de Warzone Ha desaparecido todo el loot Es que no puedes conseguir nada en el suelo Ni placas, ni armas, ni dinero Lo han bugueado y han borrado todo el loot que había en el suelo Que me parece en plan de Oye, ¿esta gente prueba sus actualizaciones? ¿O qué es lo que va haciendo cuando meten un parche nuevo? Esas son las malas noticias que tenemos Referente... Madre mía, ¿cómo hay estos cascos? Estoy flipando Referente a CODE Eso es lo que ha pasado en la actualización de ayer así más relevante Pero al menos sí que tenemos buenas noticias Porque la gente de... Esto lo tengo puesto yo Vale, perfecto, lo tengo puesto como mi configuración predeterminada La gente de Microsoft ha anunciado que está arreglando los Call of Duty antiguos Que esto me parece sensacional Fenómeno Aguesome Porque es que los Call of Duty anteriores en Xbox 360 Estaban, bueno, en todas las plataformas Estaban prácticamente injugables Y lo que han hecho ahora pues es Pues bueno, con todo el tema de la compra de Microsoft y tal Supongo que estarán intentando Arreglar todos estos problemas De cara a poder meter todos los Call of Duty anteriores En el Game Pass, ¿no? Y eso es una muy buena... Madre mía, tengo la sensibilidad aquí Rotísima Esa es una muy buena noticia Porque en algún momento van a ir metiendo pues los Call of Duty en el Game Pass Y esto va a ser muy potente de cara a poder jugar Ya no solo por lo del Game Pass y poder jugar a Call of Duty antiguos Y poder, pues eso, buscar partidas Sino por la sensación de poder jugar a Codes antiguos Que ahora mismo es que es imposible Es que no puedes jugar a Call of Duty antiguos Incluso yéndote a Plutonium Yéndote a algunos emuladores en los que puedas, pues eso Ejecutar los Codes antiguos Es que está poniendo en riesgo tu seguridad Y el hecho de que te puedan filtrar datos y demás O sea, que es una muy buena noticia poder jugar a Call of Duty anteriores Me está tocando una lobby que de verdad que yo me estoy ganando a Little Bit Calvo Por cierto, por supuesto cuando vengamos, cuando venga de vuelta Sacaremos las nuevas armitas Bueno, las nuevas armitas que solo hay una La sacaré de Orión El nuevo camuflaje Que me han dicho que el camuflaje rojo se mueve Probablemente esta noche lo que hagamos sea sacar la Raid Y ayer ya la sacamos de forma normal, de forma natural Pero esta noche lo intentaremos pasar en veterano Y así mañana a ver si puedo subiros un vídeo mañana Intentando Pues enseñando ese camuflaje de la Raid Pasándolo en veterano Que la Raid está guay No he querido grabarla porque evidentemente pues estaba grabando la Shoki Pero no está mal No está mal la Raid Y referente a lo otro que es que me ponga a comentar una cosa Y me voy por otra Ah, por cierto, me he puesto en esta partida No llevo ni la skin de Starlight ¿Qué skin llevo? Llevo la skin del Black Cell No, 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 voy a darle para atrás Este equipo es, es el equipo Cortax Yo quiero ir en Spec Group para probar la skin de Starlight Esta es que me he gastado 2400 cop points en esta skin Para ni siquiera probarla y poder enseñarla en el vídeo ¡Hombre ya! Y eso, mañana me gustaría subir vídeo enseñando el nuevo camuflaje de la Raid Que está bastante chulo Y la Raid pues no ha estado mal No me ha parecido una mega ultra locura increíble Pero no ha estado mal la Raid Realmente la actualización ha sido bastante Pues eso, más de la tienda que otra cosa De hecho, cuando estoy grabando el vídeo todavía no está metida la skin de Easy En la tienda Que es otra skin que está bastante chula, bastante interesante ¿En qué equipo me ha metido? Me ha metido en Cortax Y yo quería estar en Spec Group, ¿verdad? No me interesa esta partida Pero no prometo nada, ¿eh? Que yo me he venido aquí de vacaciones tranquilamente Evidentemente estamos grabando contenido Y estamos haciendo cosillas Vamos a grabar un vídeo para los próximos días Que hace un montonazo de tiempo Que no he grabado un Sina Cosina Y ya lo tenemos todo planificado De hecho, hemos grabado ya un vídeo Porque hemos querido grabar dos Uno para un canal y otro para otro Y está pendiente grabar el otro Que lo subiré, pues yo creo que probablemente la semana que viene, ¿no? Aquí estamos con Starlight Aquí estamos con Starlight Que al menos se le pueden ver los brazos ahí un poco Y cuando vayamos muriendo Nos vamos a poder ver Ahí está, nuestro cabaver en el suelo Sina Cosina Y además, no quiero decir nada Pero vamos a hacer una receta mexicana Al menos aquí en mi canal He querido hacer una receta mexicana Ya lo grabaremos en estos días Y ya lo subiré en los próximos días Que Sina Cosina Es una serie, pues que eso Que yo me ponía a cocinar cosas random Cuando me aburría Y llevaba sin hacerlo Creo que el último que hice fue en cuarentena Justo cuando empezó la cuarentena Creo que grabé un vídeo de Pancakes Y no he vuelto a grabar nada más Y la verdad es que eran vídeos que molaban Y toda la historia O sea que eso grabaremos próximamente Referente a lo de los codes Que lo están arreglando A ver, es muy buena noticia Que en algún momento Podamos volver a jugar A Call of Duty anteriores Y que no os extrañe Que con el Game Pass En algún momento Puedan meter todo eso He dejado un vídeo programado Cuando lo grabé en casa Del Black Ops 4 Que no es un Call of Duty OG Como tal Pero es un vídeo A ver, Black Ops 4 2023 Que es bastante chulo Tengo ganas de jugar A Plutonium Black Ops 2 En 2023 Pero claro Es que al final también Jugar Plutonium O jugar un Call of Duty anterior A día de hoy Implica meterse en el juego Contra gente que tiene que también Tener eso instalado Y al final pues son partidas Pues más Más tryhard De gente realmente Que se toma las partidas Más en serio No es tan disfrutable Como yo que sé Como yo que sé Cualquier otro juego De la época Que estaba todo Dios jugando Porque ahora mismo Al haber menos cantidad de gente Pues la gente que está ahí Pues gente más tryhard ¿No? Pero a ver Es una muy buena iniciativa Y es lo que yo había comentado En los últimos vídeos Que es que da a entender Que Activision Estaba haciendo las cosas Mala aposta De cara Para cuando comprase Microsoft Activision Hiciese cuatro cambios Y dijeran Oye mira que tal Mira que esto va Fantástico Que va a ir el juego Para encima No lo sé Estoy ilusionado Por supuesto De poder jugar A Codes anteriores Y ver como va Pues bueno Evolucionando todo eso y tal Recompensa obtenida No sé lo que me ha dado Apuntando con la mirilla Apuntando con la mirilla Me ha dado perfecto Es que también había dobles bajas Y también había kills Desde la cadera ¿No? Es que yo lo vi haciendo ahí Poquito a poco Poquito a poco lo voy desbloqueando A ver evidentemente Si tuviese más tiempo para jugar Pues lo sacaría Pero vamos que no tengo ningún tipo de De interés Ya lo sacaré tranquilamente Cuando esté en casa Estoy robando eso Veinte minutillos Arzoki Para poder traeros vídeos Que espero que lo apreciéis Que le dejéis ahí un like Y de hecho por los comentarios Si queréis que agraemos Alguna cosa distinta Vamos a hacer ese vídeo Cocinando De Sina Cocina Si queréis que hagamos Pues yo que sé Un pregunta y respuesta Si queréis que hagamos Algo así Distinto Sentiros libres De dejar algo por los comentarios Que de hecho en el vídeo de ayer Que subí el vídeo En el que bueno No quería decir nada Quería que fuese sorpresa Había gente que me puso Por los comentarios ¿Cómo se nota que Aros ha ido A visitarle Para intentar Rascar fama Y rascar visitas? Madre mía ¿Cómo se notan las intenciones? Y yo pensando Digo No puedo venir A visitar A mi colega Que conozco Desde 2012 Que se ha comprado una casa Y que me ha invitado A ir a verle Digo tío Digo la gente se monta Unas paranoias En la vida Tío No sé O sea Yo flipo con La gente de verdad Que a mí me suena la polla Que me da igual Lo que tú piensas Yo me vengo aquí tranquilamente Estoy con el perrito del zoo Que le estoy robando el setup De hecho A que no sabéis Lo que le voy a instalar Próximamente Le voy a instalar esto Le voy a instalar El USB En el PC de Shoki Para que vaya con los hacks Y empiece De pronto a hacer Flicks raros Extraños Y poco usuales ¿Qué me he desbloqueado aquí Del pase batalla? A ver Verifiquemos Mesa No Pero A ver De verdad tío Los menús de este juego Es que están hechos por becarios Arma nueva A ver si al menos Me puedo dejar Madre mía Me he metido una partida Mega ultra empezada Me puedo dejar Desbloqueado Pues Los 4 desafíos Y ya solo me faltarán Los abocajarros Que eso a ver Jugando un par de partidas En cargamento Me puedo desbloquear La nueva escopeta Pero es lo que digo Que tampoco quiero hacer Que Shoki tenga que Como sube 800 vídeos al día Sabes No quiero Tampoco tener que quitarle Tiempo Ni nada Pero eso Que estaría guay El vídeo de Conciencia está guay Hacer un pregunta y respuesta Estaría guay Cualquier otra sugerencia Que queréis dejar por los comentarios Pues yo os la leo Y al principio Cuando Yo tenía ya todo reservado Aquí para venir A casa de Shoki Y vi que Anunciaron la temporada Recargada justo para esta semana Digo Tío No me lo puedo creer Que tengo justo el viaje Que voy a verle Y que nos va a coincidir Con la temporada recargada Que es para hacer contenido Pero después de haber visto Que han roto el Warzone Literalmente Que no se puede jugar el Warzone Que Sheto por ejemplo Dice que no va a jugar Y otra gente ha dicho Que no puede jugar el Warzone Porque le va Terrible Después de eso De ver que en el multijugador Hay un arma Bueno El evento de camuflaje Si que está chulo Y eso si que Me entran ganas De jugarlo Y de desbloquearlo Y tal De hecho Luego puede ser Que me ponga A jugar en la Play Tranquilamente Mientras que Shoki Va a formear Otras cosillas Pero después de ver Cómo ha sido la actualización De lo poco que han metido Y tal Ostras Yo es que me estuve planteando Hasta el cancelar El venir ¿Sabes? Ya con todo comprado Digo Tío Es que la actualización Menos mal Que no he cancelado nada Y estoy aquí Porque si no Estaría en mi casa Bastante asqueado Y bastante Bastante pipo ¿Qué tenemos? Bajas de un tiro con escopeta Bajas desde la cadera Creo que solo me han faltado Los headshots ¿No? Si no estoy yo aquí Mal equivocado A ver Mira me he quedado un headshot Voy a sacarme un headshot Que me falta Y luego ya los abocajarros Ya algún día Objetivo Pegar un headshot Y me voy a la chingada A la headshot ¿Me popea el camuflaje? ¿El desafío? Ahí lo tenemos Pase de batalla Recompensa obtenida Subimos de nivel Ole que ole Y ahora debería hacerme 30 bocajarros Para sacar la escopeta Que esto pues ya digo Que lo mismo Luego me pongo de Chile Lo farmeo Lo farmeo en casa O yo que sé La buena noticia Es que los Call Duties Antiguos Están arreglándolos Que Microsoft En la Xbox 360 Está arreglando Esos juegos Y a mi me entran ganas De ir Rescatar mi Xbox 360 Comprarme dos días De Xbox Live Gold Y ver si hay partidas En el multijugador De Black Ops 2 De Black Ops 1 De Modern Warfare 3 Quién sabe El verano es muy largo Y yo estoy muy aburrido O sea que quién sabe Si en algún momento Cojo y me ponga a probar eso Volver a jugar Los Call Duties antiguos Originales En la plataforma Original Démosle un tiempecillo Que terminen de arreglarlo Pero esto no se arregla Del día a la mañana Y se lo han anunciado ahora Es que llevan ya tiempo Estando arreglándolo Y que no han querido Hacerlo público Hasta que no han comprado Pues oficialmente Microsoft a Activision Para que digan Microsoft Aquí está Arreglando a Activision Y los Call Duties anteriores Para vosotros Jugadores En fin chicos Espero que el vídeo os haya gustado Mañana intentaré subir otro vídeo No prometo nada Porque estoy aquí Hasta el domingo Entonces pues eso Intentaré subir vídeos Sueltos de la nueva actualización Que espero que lo valoreis Y si no De igual manera Pues tenéis vídeos Programados para estos días No os va a faltar contenido Siempre tenéis vídeo diario Un abrazo Nos vemos Mañana por aquí de vuelta Adiós Tira al UAV Pa' saber Dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lootearé Al Gulag te mandaré Sin clase te dejaré Edel Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Y iremos así